La situación que se vive en este momento, en este último instante, siendo las 10 y 7 de la mañana, un nacional chino, empleado de la cabaña Bienvenidos, de la 30 de mayo, donde vemos las autoridades de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, tratando de convencer al ciudadano de nacionalidad china a que no se lance al precipicio. Los motivos por los cuales el ciudadano está haciendo esto es debido a que sus jefes no quieren pagarle la liquidación que le corresponde como empleado del lugar. Esta es la situación que se encuentra, que se vive en estos momentos, en la avenida 30 de mayo, en la cabaña. Bienvenidos. Esperemos que todo salga bien. Le reportó Orlando Peguero. El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional,